Desde un punto del planeta, los corresponsales Zaps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zaps Grupero. El tema es de una amiga que se llama Sonia López, ahí para que lo apoyen y ahí esperemos que sea de su agrado. ¿Ya tiene video y todo? ¿También lo vas a estrenar junto al sencillo? Claro que sí, ya hicimos el video por ahí en Mazatlán, hace como unos 15 días también. Ya está todo listo, nomás esperando ya el lanzamiento y esperemos que les guste. Oye, darnos un poquito del corrido. ¿Es narco corrido, es corrido alterado, es corrido normalón? ¿Qué onda? Es un corrido que habla más que nada de la vida, hay que disfrutar la vida porque no sabemos cuándo se nos va a terminar. Así que hay que disfrutarla en vida y nada más habla de eso, hacer conciencia un poquito de que no sabemos cuándo nos vamos a ir. Hay que olvidarnos de todo y disfrutar la vida. Así es. Oye, pues en un evento muy importante como es ADEM, ¿qué te parece? Pues como siempre venimos aquí a hacer actos de presencia, saludar a mucha gente, saludar a muchos amigos, empresarios. Y pues bien contentos, saludando a toda la gente y pues ahí buscando chambita y todo el rollo, ¿no? Cada vez que vienes a una reunión de empresarios, ¿qué es lo que te llevas de cada uno de estos eventos? Pues gracias a Dios nos llevamos mucho trabajo. Es que es a lo que uno viene, ¿verdad? Y pues saludando, como te digo, a todas las amistades ahí que a veces no se da tiempo uno de saludarlas y ya viene a encontrárselo a otros eventos. Claro. Cuéntanos un poquito dónde vas a estar presentando próximamente. Pues ahorita vamos a andar por todo el sur de la república para que toda la gente nos siga ahí en las redes sociales. Al ampinado oficial para que estén bien pendientes y por allá por toda la gente del sur para que nos esperen ahí en sus ciudades. Perfecto. Pues ahí si te lo tienes mi gente, Saps Grupero, a estar pendientes por supuesto de las redes sociales de mi compa Alan. Y por supuesto también aquí en Saps Grupero. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Saps Grupero desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido. Gracias. Gracias. Gracias.